Nosotros vimos el crecimiento de Milay desde hace mucho tiempo, inclusive antes que ganara las elecciones en Capital Federal para el Diputado Nacional, ya se venía presintiendo la necesidad del pueblo, venía manifestando la necesidad de un cambio de paradigma en la gestión política. Yo no lo puedo catalogar como un cine negro porque un cine negro es un evento inesperado que cuando llega revoluciona el escenario. Y para mí no fue inesperado porque, bueno, vos me seguís hace muchos años, hay otra gente que también me ha seguido hace muchos años. Lo que pasa es que en aquel momento no tenía nada, era simplemente un comentarista de la televisión, un panelista de televisión, y muchos se burlaban inclusive de él. Y después de muy poco tiempo demostró que podía entrar en política, que podía tener un proyecto exitoso y que podría conformar un partido a nivel nacional. Y bueno, lo que se dio fue justamente eso, la gente visualizó esa posibilidad y le dio todo su apoyo y puso en él las esperanzas como para generar este cambio.